Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest, bienvenidos al episodio siguiente, chicos, chicas, vamos a continuar con un poco más de juego. Bueno, estamos en Argonia, ¿no? Ya sabéis el capitulazo anterior que vimos, madre mía, toda la dramática secuencia casi al final del episodio, la muerte de Marta, ¿no? Fue flipante, la verdad, aún lo recuerdo y uff, los pelos como escarpias, tío, ¿eh? Madre mía. Bueno, antes de empezar aquí a ponernos a hacer cosas, chicos, he de decir un par de cosillas. La primera, este capítulo, dado que ya tenemos la llave suprema, como ya sabéis, conseguida, por cierto, a través de Marta, que nos la dio al buscar a su hijo, Marek, ya sabéis, pues vamos a intentar coger los cofres que estaban tras las rejas, ¿os acordáis que aquí habían unas cuantas rejas, verdad? Una estaba, por ejemplo, estaba en Villahurto, otra estaba en el castillo de Trodain, otra estaba aquí en Argonia, otra en Arcadia, si no me equivoco también. Y en fin, todas estas, pues, vamos a intentar cogerlas, chicos, ¿vale? Con lo cual este capítulo va a ser exclusivamente para esto. Vamos a ver, vamos a intentar descansar para que amanezca. Bueno, comentar otra cosilla más importante, fuera de cámara, pues, quise, no lo tenía pensado hacer, la verdad, pero, a ver, quiero la posada, ¿vale? Como digo, no lo tenía pensado hacer esto, chicos, pero ahora el nivel del grupo, como veis, está a uno más, referente al capítulo anterior. ¿Por qué? Bueno, porque quise, sin más, conseguir esta habilidad de Yangus. Pues, olfato tesoril, ¿vale? Con lo cual me vi obligado, pues, a subir un nivel más. Dado que, bueno, esa habilidad se aprende, por cierto, cuando Yangus alcanza 16 puntos en Humanidad. Teníamos 10 anteriormente, con lo cual quise subir un nivel más con él. Y, bueno, la he conseguido, ¿vale? Luchando con los reyes limos metálicos en el Panteón de los Dragones, como ya sabéis. Y, bueno, pues, alcancé un nivel más con Yangus y también con el resto, por cierto. Matando a un limo metálico, pues, me subieron todos un nivel más, evidentemente, por la experiencia que dan, ya sabéis. ¡Oh! A ver, a ver. ¿Qué nos cuenta Medea? Vaya, ya se ha enterado. Joder, es que sí, es que fue flipante, tío. Sí. De cosas más alegres. Soy tan blanca como una yegua. No es que seas blanca como una yegua, es que eres una yegua directamente, pero bueno, tú misma. Vale. Bueno, he visto esto. Aquí yo creo que cada vez que nos pasa algo en la historia, pues, Medea nos hace un resumen, ¿no? Como, en plan, para recortarnos cosas. Pero bueno, como decía antes, bueno, con el grupo, pues, he subido un nivel más, chicos. Creo que, además, con Angelo, he sacado una de las habilidades más importantes, que es esta. Resurrección plena, que son 15 puntos, como veis. Y al usarla, pues, ahí veis, resucita a un miembro caído. Con la vida al tope y sin fallar. Vale, con lo cual, una habilidad, vamos, súper importante. Tenerla cuanto antes, ¿vale? La plena de Angelo, pues, a este nivel, al 34. Con Jankus he sacado esta. El Fato es un tesoril. Con Riku. Creo que no he sacado ninguna, básicamente. A ver. Vale, sí, he sacado esta. Chicos, súper incendio. Sí. Al 35 alcanza esta habilidad, Riku. Vale. Con Jessica. Vamos a ver. Con Jessica, ninguna, me parece. Ninguna he sacado. Pero bueno, si veis alguna diferente, en lo que respecta al capítulo anterior, pues, es por esto, ¿vale? Por este pequeño nivel que ha intentado subir. Vale, así que, bueno. Vamos a ver. Si usamos esto, por cierto, vemos que aquí ahora nos dicen cuántos tesoros hay por aquí. Yankus dice que hay 10 tesoros. Con lo cual, hora de buscarlos. Vale. Bueno, estas cosas son las que quería comentar, ¿no? Antes de hacer cositas, chicos. Por si luego os preguntáis, Riku, ¿dónde ha salido esto? Riku, ¿dónde ha salido lo otro? Pues, ya lo comento. Y os quitáis las dudas, ¿no? Vale, pues, vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a entrar al castillo. A buscar una de las rejas que contenían cuatro cofres. La cual, dicha reja, pues, se podía abrir con esta llave, ¿vale? ¿Cuál es el impedimento? Que esta reja, puf, es bastante difícil de encontrar en este castillo, ¿eh? Espérate tú a ver si me acuerdo dónde estaba. Sé que estaba por el patio, pero... Vamos a ver si la encontramos fácilmente. Vamos a ver. El contenido, por cierto, de los cofres en estas rejas es fabuloso. Fantástico. Porque, de hecho, vamos a intentar hacer unas cuantas mezclas. Cuando cojamos todo el contenido de todos los cofres. Que ya va siendo hora, por cierto. De hacer mezclas. Mira, mini medalla. Nos la dejamos aquí esta, joder. Qué bien, bueno. Ya tenemos uno menos para buscar. Tenemos nueve. Aquí, a ver. Mira, aquí también hay más cosas, joder. Nos quedan siete tesoros. Oh, creo que es esta puerta la que lleva... A la reja esta, vamos a ver. Vale, mira, otro más. Simiento de fuerza. Madre mía, tío. Tío, nos ha faltado un porrón de objetos, eh. Cuando venimos aquí... Nos faltaron unos cuantos. Vale, es por aquí atrás, si no me equivoco. Hay un camino oculto por aquí. Que nos lleva a una zona secreta. Aquí abajo, como veis. He tenido suerte y parece que la he encontrado bien, pero... Cuesta un poco ubicarse en esta sala, eh, chicos. Así que... Dar un par de vueltas. O si no, os fijáis más o menos cómo hemos hecho el recorrido hasta aquí. Ya está, vale. Como veis aquí... Hay tres cofres. Vamos a ver qué es. Abrimos esto. Tenemos... Anillo calabérico. El anillo de un cadáver. Muy bien. Debe estar, pues eso, para... Utilizarse ahora este anillo, ¿no? Hacha lunar. Y esto... Otra mini medalla. Vale. Bueno. Deciros cosicas. Vamos a ver. Este anillo que hemos cogido está maldito, ¿vale? Como su nombre dice, pues... Ahí lo veis. Inquietante anillo envuelto en un aura de peligro. Al equiparlo... El máximo de PM se reduce, ¿vale? Y si caemos en este efecto... Es decir, si lo equipamos sin querer... Pues tenemos que ir a... Una iglesia y que nos quite la maldición, ¿vale? Con lo cual... No lo equipéis en su lugar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar... A ver si podemos, por cierto... Vendecir este objeto. Chicos, vamos a ver. Mediante el pote. Porque se podía. Si mezclamos este anillo con unas tenizas de santo, pues... Se creaba un anillo mucho mejor. Vamos a intentarlo, de hecho, ¿no? Mientras buscamos más cofres... Mira, igual... La mezcla hasta se puede hacer. Vale, esto por aquí. El anillo que hemos cogido... Este es. Vale. Perfecto. Hacemos mezclas. Y ahora que me estoy fijando... Tenemos un objeto nuevo que antes no teníamos. Que me acabo de fijar ahora, ¿no? Hostias, a ver. Uy, pues no funciona esa mezcla, ¿eh? Algo falla. Vamos a ver. Algo está fallando y no sé qué. Puede ser. Vamos a ver. Igual son con dos tenizas. Uf, no sale la mezcla. Bueno, nada, pues... Vamos a ver. Vamos a hacer otra, chicos. Y ahora os comentaré lo que os he dicho antes. Que se me olvidaba por completo. Ahora que lo he visto ahí en el inventario... Ese objeto... Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar. Una túnica de evasión. Más sala de murciélago. Más... La cola de diablo. A ver si sale algo aquí. Para empezar, a ver si se puede hacer la mezcla. O no se puede hacer. Creo que sí. Sí, está así. Vale. Perfecto. Bueno. A ver. Pues... Lo que os quería comentar es simple. Al intentar matar a... A limo rey metálico. El grandote. Que no está más experiencia. Pues... Obtuve... La segunda corona de limo. Chicos. Que está justamente aquí. Como veis. Teníamos una equipada en Yangu. Si no me equivoco. O equipada en su inventario. Pero... En fin. Me dio esta. Vale. Otra corona. Es bastante difícil la suerte. Solo que yo tuve bastante suerte. Como siempre. En estas cosas. Hostia puta. Siempre... La suerte me favorece. Y bueno. Me soltó esta. Vale. Matando solamente a uno. Flipé. Vale. Porque este objeto. Como digo. Es bastante raro. Que lo suelte el limo. Pero bueno. Ahora con lo cual. Podemos hacer a... Más adelante. Pues otra mezcla. Que ya os diré. Por supuesto. Pero bueno. Por lo menos. Tengo ahí dos coronas. Que van a ser utilizadas. Las dos para... El pote. Con las mezclas. Y ya os comenté. Que con una solamente. Pues se puede hacer una mezcla. Bastante importante. Pues con dos. Dos coronas. Pues... Otra mezcla importante. También salía. ¿No? Pero bueno. Vale. A ver. ¿Yangus? ¿Cuántos tesoros nos quedan? Hijo. Tres. Tres más. Hostia puta tío. Vale. A ver. Por aquí. Nada. ¿En qué parte del mapa estamos? Segunda planta. A la este. Vale. Bien. ¿Por aquí tenemos algo o no? Bueno. En cualquier caso chicos. Si nos dejamos estos objetos. Tampoco pasa nada. ¿No? Porque. A no ser que sean mini medallas. Pero no creo. Porque ya prácticamente las tenemos todas. En esta parte. Pero. En fin. A lo mejor son objetos. Nada. Poco. Poco. Digamos. Difíciles de encontrar. A ver. Este que nos cuenta tío. Ah. Vale. Nada. Bueno. A ver. A ver. Vale. Pues creo que. Voy a pasar chicos. De buscar esos objetos. Esos tres que nos quedan. ¿No? Porque ya prácticamente. Tenemos los más importantes. Espero que no. Se esconda otra mini medalla. Estas. Ahí. Porque. Me gustaría cogerlas todas. En el juego. La verdad. Pero bueno. Vale. Siguiente paso. Vamos a comprar una cosilla. Interesante. Aquí en. En la feria. Que era por cierto. Mediante la tipa que está aquí. Que nos vendía accesorios. Tenemos que comprar. Aquí es. Vale. Bien. Tenemos que comprar esto. Chicos. Gafas de erudito. Ahora os diré por qué. Vale. Más adelante. Vamos a comprar una. Venga. Si no tenéis dinero. Ya sabéis. Podéis vender cosas. En la bolsa. Vale. Bien. Vale. Cuando hayamos cogido esos objetos. Nos dirigimos a Arcadia. Chicos. Mediante el conjuro a este. El teleregreso. Pues venimos aquí. Cogemos. Los cuatro. Cofres. Otra vez que están en la reja. Creo que aquí estaban en la tienda de objetos. Me parece. Detrás. Habían cuatro cofres que anteriormente no se podían abrir. Por la reja. No se impedía el paso. Pero. A ver si ahora podemos cogerlos. Vamos a ver. Objetos. Aquí es. O la de armas. Hostia. Estoy un poco confuso ahora. Igual. Ah no. Vale. Es aquí. Aquí es. Perfecto. Vale. Pues venga. A ver. Vamos a revisar armarios. Por su casual. Nos hemos dejado también algo aquí. Que va a ser que no. Aquí. A ver. Tampoco. Vale. Venga. Pues. Abriendo la reja. Eso es. Da gusto, eh. Abrir ahora esto, tío. Joder. Muy bien. Cofrecico. Con. Mini medalla. Vale. Luego, por cierto, iremos al castillo de Mini, ¿no? Para entregar estas medallas que tenemos. Que nos da unos premios fabulosos. Vale. Cinturón de titán. Y este. A ver. Simiente de magia. Perfecto. Bien. Antes de irnos, por cierto, os recomiendo que compréis lo siguiente, chicos. En la tienda de defensas. Armaduras. Comprar un sombrero. Ahora os diré para qué. Aunque os lo podéis imaginar. Es para, como siempre, mezclar con otras cosillas en el pote, ¿no? Y hacer una armadura, pues... O un yelmo. Creo que salía un yelmo con esto. Bastante interesante. Vamos a ver. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vale. Sombrero mágico. Perfecto. Vale. Vemos que he subido un punto más, por cierto. En defensa para Jessica. Pero vamos a fabricar otra defensa más alta para ella. Precisamente. Vale. Lo equipamos en la bolsa. Bueno. Como está hecho ya una mezcla en el pote. Se está ahí haciendo, pues... Vamos a dejar que se fabrique. Luego metemos estos ingredientes, ¿vale? Así que de momento, pues... Sigamos. Vamos a otra parte. Aquí ya no hay mucho más que hacer. Esta vez vamos a dirigirnos a... A ver. A Villahurto. Ahí está. Vale. Y ahora buscamos esta reja que... ¿Dónde estaba? Por cierto, hostia. Estaba... Creo que por aquí a la izquierda. En la portecica. El final. Del fondo. Aquí. A ver si estoy en lo cierto. A ver. Sí, ahora aquí sí. Al final. ¿Verdad? Aquí es. Vale. Pues venga. Oh. Cuatro cofres. Joder. Venga. Abrimos este. ¿Qué contiene esto? Mini medalla. Perfecto. Otro más para el bote. Esto contiene escudo de poder. A ver. Este otro. Bastón runico. Y este... Otra mini medalla, seguro. ¿What? Un mimético, tío. ¿Pero qué? No me acordaba, tío, de esto. Hostia. ¿Qué pinta que un cofre mimético, tío? Hostia, puta, ¿no? Me la ha comido doblada, tío. No me lo esperaba este. Bueno, es igual. Venga. Va a caer muy fácil. No tan fácil. Venga. No me lo esperaba, tío. En serio, eh. Joder. Bueno, pues... Ya sabéis que ese cofre contiene... Sorpresa poco agradable. La verdad. Pero bueno. Vale. A ver, a unos por... Aquí. Bien. Siguiente punto. Chicos, una vez cogido esto... Aquí no hay mucho más que hacer tampoco. Vamos a dirigirnos a... Vamos a ver, al castillo de Trudain. Aquí me acuerdo perfectamente que se escondía otra reja en la cual habían otros tres, cuatro cofres, más o menos. Habían cuatro cofres, si no me equivoco. Con lo cual, vamos a cogerlos de inmediato. Luego, finalmente, ya nos queda ir al castillo de Mini. Al castillo de Mini y a la guarida de Rubik. Ahí también había otra reja con cuatro cofres. Si no, voy mal. Chao. Esta es la pellera que se acmentó. Ok. Los cofres. Rec ringing. Saber. Vale, a ver Ahora queda buscar esta reja Que esto era un laberinto Como para buscar algo en concreto, tío Vamos a ver dónde cojones estaba esto Vamos a buscar, a ver, matita Vamos a ir Esta puerta estaba cerrada, me parece A ver, joder Cofrecico con planta medicinal, vale Bueno, a ver Sí, está chapada por detrás Joder Vale, pues Cambiamos de ruta Vamos a ver Vamos a subir por aquí A ver Oh, mira, se está aquí, joder Qué cerquita, tío, ¿no? Vaya Bueno, mira, qué guay Pues hemos llegado más rápido de lo que yo pensaba Perfecto A ver, espero que no haya ningún mimético por aquí, ¿vale? Gracias Mimético, no te escondas Si estás ahí Haznos una señal Vale, mire, medalla Cofrecito Qué miedo, tío Qué miedo Me da miedo abrir los cofres ahora, ¿eh? Por si sale otro Otro maldito Cofre mimético, tío Vale, a ver Hemos cogido espada oxidada Rocío de Yggdrasil Y este A ver Vale Simiente de magia Bueno Dejar que os cuente una cosilla, chicos Acerca de este objeto Vamos a ver Bueno, de los dos que hemos cogido Este Rocío de Yggdrasil La descripción lo dice todo Restaura por completo La vida de todo el grupo Bueno Se puede crear también ¿Vale? Mezclando, si no me equivoco Una hoja de Yggdrasil Que ya teníamos anteriormente Con agua mágica ¿Vale? La mezcláis Sale esto Rocío de Yggdrasil Que es un objeto mucho mejor Evidentemente, ¿no? Nos cura a todos De engolpe Vale De una Una usada que diga Bien, tenemos esto Espada oxidada Esta espada que Una vez fue legendaria No es ahora más que una espada vieja Mellada y Errumbosa Bueno Esta espada Sirve para crear Una de las mejores espadas Para Riku Que es la espada metaliquida ¿Vale? Que son 120 puntos de ataques Si no me equivoco Una de las mejores para él ¿Vale? Pero Hace falta mezclarla con Oricalco Y Una corona de limo Que la tenemos Por cierto Tenemos dos Nos queda solamente encontrar El oricalco Y bueno Esta espada Pero ya la tenemos Así que no la vendáis Porque no se puede encontrar En ninguna otra parte Si no me equivoco Chicos Se puede fabricar Pero Es bastante difícil también Fabricarla ¿Vale? Así que Quedaos con esta Y más adelante La usaremos Para crear esta espada Para Riku Chicos La espada metaliquida Bestial Por cierto Esta espada Para él Muy bien Pues Salgamos Con la tele huida Vale Vámonos ahora A la guarida De Rubí Pero ¿A dónde cojones Estaba esto tío? Que ya no me acuerdo Creo que estaba Cerca de Villahurto Me parece Vamos a ver Veamos Sí Está justo aquí Perfecto En esta En esta región Vale Muy bien No me acordaba Estaban dudas Si estaba por aquí o no Pero Veo que sí Perfecto Vale Pues vamos a llamar A nuestro amigo tigre Como siempre Vámonos que nos vamos Vamos tigre Arrea A ver Por aquí Vale Todo recto Es increíble Rápido Que mueren No Hostia puta Tío Es que Madre mía Tenemos un equipo Altamente fuerte En esta parte Joder Yo creo fijaros Que ahora podemos Incluso con este equipo Si pudiéramos Que no es el caso Porque no se puede Pero El último rango En la arena de combate Que es sin nivel S Como ya sabéis Pues con este equipo Yo creo que ya se podía Incluso ganar Si nos dieran la posibilidad De usar el grupo Pero como no se puede Pues Ajo y agua Pero bueno Vale Aquí es Bien Bien Vale Hey Hola ruby He vuelto ¿Dónde estás? He vuelto Veo que no estás ¿Dónde estás? A ver si buscar Por qué mon Un cachoguarra No está pues A ver No pues no está Parece que se ha ido Tío Bueno pues mira Mejor Vale Esta es la reja Vale Vamos a Abrir cofres Venga A ver este que es Simiente de agilidad Por aquí Por aquí tenemos Un liguero Para Jessica Esto creo que le cambia La apariencia Por cierto Si lo equipamos Con ella Como ya os dije Había ciertos accesorios Y defensas Que equipándolos Con ella Pues cambiaban El estilo Vale Látigo de acero A ver esto Este látigo es potente Para ella Por cierto Para Jessica También Pero evidentemente Tan potente Como el látigo De Gringan No Que ese es el más potente Como ya sabéis 62 Vale Le baja A ver Nada Le baja un porrón Evidentemente Bueno Cualquier caso Si vosotros no tenéis Este látigo El látigo de Gringan Conseguido en Bacará Como ya sabéis Con las fichas Pues bueno Este podéis Usarlo también Que también viene bien Bastante fuerte Vale A ver Último paseo Chicos Vámonos Al castillo De mini Y luego ya Pues semblaremos Mezclas En el pote Porque quiero que sepáis Que mezclas Se pueden sacar En este momento Con lo que estamos Consiguiendo aquí Que son importantes La verdad Vamos a ver Esta es la reja Bien A ver Tenemos Tachán Tachán Simente de vida Por aquí Mini medalla Aquí Simente de fuerza Y aquí Si no me equivoco Sería una espada Doble Si no me equivoco Efectivamente Muy bien Vale Esta espada Está también maldita Vale Así que mucho cuidado Con lo que hacéis con ella No la vendáis Por supuesto Porque Aunque esté maldita Pues Bueno Tiene bastante ataque Como veis Por cierto 76 Pero se puede bendecir Por decirlo así Vale Se puede quitar esta maldición Como Si la mezclamos con un Ceniza de santo Creo que era pues Sale una espada mejor que esta Que era Mega espada doble Con el mismo poder O un poco más Pero Sin estar maldita Vale Esta por cierto Si queréis saber lo que hace Cuando se equipa Creo que Nos quitaba vida Automáticamente En cada turno Al personaje En este caso a Riku Si se la equipa Vale Con lo cual pues No la equipéis Guardarla Para Crear Esto que os estoy Comentando La mega espada doble Con ceniza de santo Y bueno Poco más Mira Anda Hablando de Mezclas A ver Ha salido A ver Que es Manto oscuro Efectivamente Esta es la mezcla Que quería yo Crear Vale Perfecto Esta defensa Es altamente Buena Es muy importante Aunque no es más importante Que la armadura Metaliquida Pero A ver Esta es Defensa 87 Tiene bastante Como veis Es para Yangus Como veis Baja muy poco 8 puntos Pero No la uséis Vamos No la equipéis Tampoco la vendáis Evidentemente Si no Para crear ahora Un yelmo Para Angelo Aunque Aunque no es Si tenemos Por cierto El otro Ingrediente Que va Combinado Con esto A ver Manto oscuro Tenemos que Tener un Casco De hierro Casco De hierro Me suena Que si Ya conseguimos Uno Anteriormente ¿Verdad? Pero Está equipado Si no Va a haber Que comprarlo Tío Si Está equipado Con Yangus Me parece A ver Espérate Si Efectivamente Está equipado Con él A ver Si lo quitamos Cuanta Defensa nos baja Vamos a ver Vale 181 A ver Lo baja Bastante Luego se puede Comprar Pero Bueno si Como es el caso Es que se puede Comprar Vamos a meterlo En el pote Con el Manto oscuro Y creamos Un yelmo Muy potente Para Angelo Vale A ver Ahí está Perfecto Venga Dejamos que La mezcla Ahí se haga Por si sola Y a ver Que sale Vamos allá Chicos A ver Para no quedarnos Sin defensa Con Yangus Evidentemente Pues lo ideal Sería comprar Este casco Una vez más Para él Vamos a Dirigirnos Espera No sin antes Hablar con Mini Cojones Que nos vamos Sin recibir Los premios Hola Es un Mini Tal tal Si ya lo sé Tío Que eres tú Toma Ostia 76 milímetros Ojo Que no es No son pocas En esta parte Del juego Tío Ya tenemos Más de la mitad Ahora mismo No está algo Un brazalete Meteoro Por darle 60 Vale Nos tiene que dar Otro más Otro objeto más Una espada Milagro Por La 68 Y ojo Que nos da Un tercero Ostia Armadura sagrada Por 75 Joder Gracias 76 En total El siguiente premio 83 Nos da Oricalco O sea Nos quedan 7 Mini medallas Cojonudo Me está poniendo Chunga La cosa Chunga Y a la vez interesante Porque ya Chunga en el sentido Que las mini medallas Pues ya no van a estar Tan accesibles Como antes Ya hemos cogido Básicamente Todas las que Más rápidamente Se pueden coger Ahora ya pues Se van a A coger un poco más lento Más despacio Pero bueno Mientras que se puedan coger todas Perfecto Ningún problema Chicos Vale Eh Comentaros que esta espada Por cierto Es Bueno Altamente Buena Como veis ¿No? Ataque 80 Recupera vida Al atacar Igual que la lanza De héroe Para Riku A ver Es equipable con Sí Con él Y con Jessica Por cierto Si tenéis con Con ella En los látigos Látigos o Puñales Sí Puñales 30 puntos Pues Ya podíamos equipar Espadas con ella Con lo cual Esta espada Bueno Pues se puede equipar También Con ella Vale Pero Que sepáis que esta Espada pues Bueno También se puede hacer Una mejor Si la mezclamos Con Creo que era Un brazalete vital Salía una espada Igual que esta Pero mejor Con más ataque Vale Que también Bueno Permitía Recuperar vida Al atacar Con lo cual A ver si podemos crearla Antes de Acabar el El capítulo Chicos Y bueno Este Este brazalete Por cierto También veis que es Bueno Bestial ¿No? Agilidad 50 Una pasada La verdad Vamos a equiparlo Sin duda ¿Para quién? Para Jessica Venga Vale Nos queda Esta armadura Regenera los PV De quien la lleva Durante el combate Hostia Nos cura vida ¿No? En cada turno Y nos sube Encima Para Riku Joder Vale Pues sin pensarlo Vamos La equipamos No sé cuánta vida Cura Creo que es un 20% Del total Si no me equivoco El 20 o el 15 Pero bueno Ya tenemos ahí una más Chicos Muy bien Mira pues Con todo ello Pues Hemos sacado aquí Un par de objetos La más de útiles Y la más de interesantes Joder Hostia puta Tío Vale A ver Ahora Vamos a hacer lo siguiente Como hemos dicho Para que Jango No se quede Sin el casco de hierro Pues vamos a comprarlo El pobre ¿No? Vamos a dirigirnos a Al continente lado Orkut Y allí lo compramos Vamos a verlo A ver La tienda de Armaduras está por aquí Perfecto Vale Buenas Vengo a comprarte ¿Me dejas? Tenemos A ver Este Vale Casco de hierro Perfecto Cuesta Uy no tenemos pasta Tío Le cago en todo Espérate Nos apañamos Con A ver Venderte Anillos de oración Vamos a Venderte Cuatro Venga Luego compramos más En Bacara En el casino Compramos más Si hace falta Bueno Vale A ver Esto sube más defensa Para Rikus No escudo Nada Vale Esto Venga Si no Nos quedamos También Otra vez Sin dinero Muy bien Ahí tenemos Vale Pues ahora Bueno Voy a hacer cortes Chicos Vale Voy a enseñaros Todas las mezclas Que se pueden hacer Y bueno Cuando estén listas Pues Os lo mostraré En el capítulo Vale Evidentemente Para no estar dando vueltas Dado que son muchas mezclas Lo que quiero ahora crear Pues Bueno En el momento exacto Os diré Lo que sale Chicos Vale Así que Vamos a ver que sale Con la que tenemos puesta Por cierto En el pote El manto oscuro Más el Eh Que era Cojones Lo que tenemos Aquí ya metido Tío Manto oscuro Más A ver Ah El casco de hierro Vale Vale Bueno Pero venga A ver que sale Vamos allá Bien Parece que ya está listo Ha pitado A ver que sale Antifaz Fantasmal Vale Veamos A ver Esto va a parecer La fiesta de disfraces Tío A ver Defensa 48 No está mal Vale Misteriosa máscara Que facilita a quien La lleva Esquivar Ataques sin enemigos Equipable para Riku no Yango está un poco Jessica tampoco Angelo Si Equipable Para él Y sube bastante Más defensa 18 puntos Más Perfecto Ya es difícil Aumentar la defensa Pero ahora con esto Pues fijaos Aumentamos 18 puntacos De golpe Encima no está La posibilidad De esquivar Los golpes Enemigos Vale No está mal Bueno pues crearla Cuanto antes chicos Vale La que no se puede comprar Este yelmo Si no me equivoco Y bueno Vamos a por el siguiente Vamos a crear un Un brazalete vital Y os preguntaréis Como Pues muy simple Metemos A ver Un brazalete de oro Ahí está Más Esto por cierto No se si lo tenemos Este puta Espérate El anillo recuperador Lo tendríamos que tener A ver Vale No fastidio Es que no tenemos Este anillo tío Anillo de oro Este es Vale este es Perfecto Vale Me extrañaba a mi Que no estuviese en el inventario Creo que lo cogimos Y no se gastó De hecho Con lo cual Estaba ahí Muy bien Pues venga A ver Vamos allá Bien pues parece que ya se ha creado Vamos allá A ver que sacamos Chicos Tenemos Brazalete vital Vale Perfecto Lo que venía yo Pensando en crear Muy bien Pues este brazalete A su vez Vamos a mezclarlo Con la espada milagro Que hemos obtenido antes Por parte de mini Para que salga una espada Mucho mejor Como os he comentado Vale Que es la mega espada Milagro Con más poder Más ataque Mayor Rango Por decirlo así Por decirlo así De curación Donde está A ver La espada Que me pierdo Aquí ya Con tantos objetos Se pierde uno Tío Esta es Vale Venga Mezclamos esto Con esto Y a ver que sale Vamos allá chicos A ver si es esta Estoy en dudas Pero Si vemos que la mezcla Se hace Y no la expulsa Parece que sí Que se puede hacer Sale esto Muy bien Pues venga Allá vamos Vale Parece que aquí está Ya con nosotros A ver Sale Efectivamente Ahí veis Mega espada Milagro Espada superior Muy bien Vamos a ver Cuanto ataque Tenía esto 95 Fijaos que la otra Tenía 80 Si no me equivoco ¿Verdad? Esta tiene algo más 15 más Y fijaos que Incluso hace la competencia A la lanza de héroe Que estamos equipados Ahora mismo con Riku Baja 5 puntos Como veis Tampoco es mucho Pero dado que las dos Hacen la misma función Es decir A atacar Mientras Se cura Automáticamente Pues es mejor la otra Evidentemente Pero bueno Esta es mucho mejor Fabricarla Como veis Antes de Obtener la otra La lanza de héroe Vale Ya que esa lanza Como ya sabéis Se consigue Si no me equivoco Al ganar La competición De nivel A En la arena de combate Vale Y no es cosa fácil Pero bueno Esta espada Como veis Si es fácil crearla Vale Así que Entre una y otra Pues esta es más fácil Conseguirla Chicos Vale Si tenéis la otra Pues Bueno Dejar las dos Y ya está Por si queréis Intercambiarlas Al ser Armas diferentes Pues manejaréis Destrezas diferentes Vale Unas son espadas Y la otra son lanzas Pero bueno Eso ya pues Como vosotros veáis Chicos Vale Así que Bueno pues Vamos a seguir creando Cosas A ver Vamos a crear Esta vez Vamos a ver Vamos a meter Esto Gafas de erudito Vamos a ver Más Deberíamos Deberíamos Tener aquí Un sombrero Mágico Que no sé Si antes Lo hemos comprado Creo que sí ¿Verdad? Ah Aquí está Vale Perfecto Este es Bien Mezclamos ahí Y a ver Que sale Esta vez Vamos allá Vale Parece que esta mezcla Al ser de categoría Inferior A la anterior Que hemos creado Es decir A la mega espada Doble Pues Mega espada Milagro Perdón Pues Se ha creado Bastante antes Aquí veis Y sale esto Burrete de sabio Un yelmo Que nos sube Si no voy mal La La sabiduría Al personaje Además de ofrecerle Ahora mismo Más defensa Para Bueno Angelo Quizás no Pero Para Jessica Seguramente sí Vamos a ver Vale En defensa 33 Y aumenta La sabiduría Efectivamente ¿Cuántos puntos? Pues Ahí veis 5 más No No 5 no Son 9 Son 9 más 9 puntos más Chicos De Defensa Y de Sabiduría Vale Es que eso no se muestra Vale vale La sabiduría no se muestra Pero si aumenta Vale Son 15 puntos Estaba yo pensando Que aumentaba Casi 10 puntos de Sabiduría Pero no Es defensa Lo que aumenta Vale Pues sin duda Lo equipamos ¿Verdad? Lo equipamos O incluso Fijaos Se puede crear otro Otro yelmo Mejor que este Que también aumenta La sabiduría Y la defensa Que sería Una corona De reflexión Pero A ver un momento Porque hace falta Para esto Tener otro casco de hierro Y no tenemos Ninguno más ¿Verdad? Salvo el que hemos Comprado con Yangus Haría falta En todo caso Pues ahora Pillar otro aquí Pero no Nos conformamos Con este Venga Para Jessica De momento Vale Muy bien Chicos ¿Me equipara ahora? Sí Vale Bueno Pues una vez Que hayáis hecho Todo esto Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Bacara Porque ahora Bueno Hace falta Disponer De más cenizas De santo ¿No? Estas ahora Solamente se pueden Adquirir en Bacara En el casino Como ya sabéis Con lo cual Vamos a ir directos allí Vamos a ver A ver A ver Si un brocuasual Este tipo vende Que va a ser Que no ¿Verdad? No No la vende Bueno Ya la cogeremos Quería comprar Lanza bélica Para Riku Y así mezclarla También con una Ceniza de santo Y crear otra Lanza mejor Que es Lanza de torbellino Que a su vez Se usa con Timoteo ¿Os acordáis De este tipo? Que nos intercambiaba Objetos A cambio de Entrarle otros Pues Pues sí Pero Creo que Aquí no se puede comprar Bueno Ya la compraremos ahora Vamos a lo que hemos venido Chicos Comprar cenizas de santo Con todas las fichas que tenemos Ahí veis Evidentemente esto no va a suponer Vamos Ningún problema ¿No? Podemos comprar aquí Todo lo que queramos Sin despeinarnos Sin fichas Vamos a comprar Dos cenizas Tenemos una Vale Pues dos más Vamos a pillar Mínimo tres Y ahora Vamos a pillar Más anillos de oración Que esto si quería Comprar más Tenemos seis Vamos a comprar A ver Vamos a comprar Un total de Vamos a ver Seguimos comprando Hasta treinta anillos Venga A ver Vale No es que No quiero que ninguno Se quede equipado En los personajes En su inventario Vaya Quiero que todos estén En la bolsa Todos los anillos A ver Tenemos veinticuatro Vale Vamos a comprar Otros seis más Y ya tenemos treinta Muy bien Vale Eso es Treinta Bueno A ver Recalco Chicos Podéis aquí Haceros con Maravillosos premios Como ya sabéis La armadura metalíquida El látigo de Gringan Que ya está equipado Con Jessica Y bueno Las cenizas Que son útiles Como veis Para este tipo de cosas Para Digamos Bendecir objetos malditos Convertirlos en otros mejores Y los anillos de acción Ya sabéis Para O bien Haceros con dinero Al venderlos O bien Bueno Para restaurar PM De forma Ilimitada Prácticamente Porque con treinta anillos El PM se puede recuperar Pues un montón de veces La verdad Pero bueno Eso ya Pues como queráis Vale Al principio Como ya visteis Es bastante difícil Hacernos con solamente un anillo Pero luego ya Como veis Vamos La cosa cambia Al saco ¿No? En conseguirlos Madre mía tío A ver No sé si de hecho vender alguno Pero va a ser que no De momento no Nos quedamos con estos Vale Vamos a ver Vamos a fabricar Ahora sí Vamos a quitar la maldición A la espada doble Que hemos cogido antes En el castillo de mini Chicos Esta es La mezclamos con dos tenizas Que eran dos Pensaba que era una Pero eran dos Dos tenizas Si no voy mal Vaya A ver si ahora Con esto de la mezcla Se puede hacer Imagino que sí Vamos a ver Veamos ¿Se puede o no se puede? Ahora sí ¿Verdad? Sí Ahora sí que sí Muy bien Pues venga Esperamos un poquito Y a ver que sale Bien Listo Aquí lo tenemos Mega espada doble Ojito con este arma Porque puede ser más poderosa Incluso que una Que sea Que tenga más ataque Que este arma Vale Es decir Me explico Este arma se supone Que nos da un acceso A un 25% más Este daño Chicos En cada ataque Vale Tiene 76 Si no me equivoco El mismo que La espada doble Solo que ahora pues Al quitarle la maldición En este caso Riku Que sería el que A ver El que pudiera equipar Este espada Fijaos Espada de doble filo De la que se ha Desterrado su maldición Renacida como espada Aún más potente Vale Sí Para Riku Y no sé si para Jessica En tal caso Como os he comentado antes Si tenéis con ella Pues los puñales En 30 puntos Pero bueno El caso es que Como digo pues Esta arma tiene Un 25% más de daño Chicos en cada golpe Vale Con lo cual Se puede convertir Incluso más potente En otra arma Que tenga aún más ataque Que esta Vale Con lo cual Tenerlo en cuenta Por si La queréis equipar Y bueno Ver las diferencias Entre una y otra Pues Incluso esta Podría ser incluso mejor Que la que tengáis Vamos a dejarla No sé si equiparla De hecho Sí Vamos a equiparla A ver Y la probamos Vale Muy bien Esta sin mentir esa más Bueno pues A ver Última mezcla Chicos Nos queda Y ya Acabamos con esto Vamos a ver Vamos ahora Argonia otra vez Vamos a ver Argonia Aquí Vale Vamos a ver Veamos Vamos a comprar Que se compraba aquí Solo que no me he acordado Al principio de comprarla Que es Lanza bélica Como os he comentado antes Vale Son 4.400 No tenemos dinero suficiente Vamos a ver Vamos a vender algo En plan rápido A ver Vamos a vender El bastón rúnico Por ejemplo Vale Venga Perfecto La compramos La metemos en la bolsa Y antes de hacer la mezcla Vamos a comprobarlo Lo que os he comentado antes Lo de las espadas A ver cual quita más Si una u otra Vamos a dejar puesta Esta Perfecto Mega espada doble Y vamos a meter también Un Riku En mitad del combate Para que pueda Intercambiar su arma Con esta 95 Vale Vamos a ver Veamos Así Bueno Hacemos cálculos A ver cual es más potente Si la que tiene más ataque O la que tiene menos Pero con acceso al daño Al 25% Más de daño Vamos a ver Venga Un combate rápido A ver Ahora Vale Vamos a atacar Solamente con Riku Para ver si Quita más una u otra Venga Vale Da dos golpes Joder Vale Le hemos quitado 110 Casi ¿Verdad? Vale A ver Vamos a cambiar de arma Objetos Espada Milagro Equipar A ver Fijaos Quita menos Quita menos Teniendo más ataque Tío Fijaos Como os he dicho No hay que fiarse Un poco mucho De las estadísticas El arma Si la bonificación De la misma Es mejor Pues Joder Como que Bueno pues La cosa sale ganando Como veis Un arma Más efectiva En este caso Pues la La espada esta ¿No? A ver No hay que A ver Número De las Vale Parece que el segundo golpe lo da Si al enemigo no lo mata Es decir, creo que Bajo mis estadísticas, creo que fijaos El primer golpe Sería un 25% Tras el segundo, ¿no? Es decir, si le quitamos 80 Sería un segundo golpe de un 25% de daño De lo que hemos quitado en el primero, 80 Por eso antes han salido dos golpes No sé si me explico, no sé si me entendéis, pero bueno En cierto modo Yo creo que sí, sería más Potente este arma Que esta otra Que tiene más ataque, ¿no? La mega espada milagro Pero bueno, ahí vais la diferencia, chicos Para que lo tengáis en cuenta, más que nada Vamos a Ahora sí a Fabricar La última mezcla Vamos a ver, vamos a meter Lanza bélica Más tenizas de santo La última que nos queda, por cierto Vale Venga, me metemos aquí Y a ver qué sale Lo tenemos Por fin Última mezcla Vale Lanza de torbellino En cuanto a Bueno, estadísticas Vais a ver que este arma Pues es un poco absurda Un poco cutre, ¿no? Porque ya prácticamente cualquier arma que tengamos Es incluso mucho mayor que esta Mucho mejor Esto no es simplemente para Fabricarla sin más Equiparla Aquí veis Ataque 67 Tiene ataques, sí Porque realmente es un Bueno, una lanza bastante potente 67 de ataque Pues joder Merece bastante la pena, ¿no? A tener en cuenta Pero ya sabéis que Hay armas ahora mucho más Más potentes Y bueno, pues Ya esta se queda obsoleta Por decirlo así, ¿no? Así que A ver Vamos a dirigirnos a Villahurto Chicos, vamos a ver Como os he dicho antes A ver, que me lío Eh, con esto Aquí en Villahurto Había un tipo Que era Timoteo Que ya visitamos De hecho, anteriormente Para, bueno Intercambiar Armas Armaduras y demás Por otros objetos mejores ¿Vale? Con lo cual ahora Esta lanza que hemos creado La lanza de torbellino Nos la van A intercambiar Por otro objeto Mucho mejor ¿Vale? El penúltimo además El penúltimo objeto El último no se puede todavía Eh, digamos Obtener Por falta de ingredientes Pero, a ver ¿Dónde estaba? Estaba en la taberna Si no me equivoco Vamos a ver Ahora Os explicaré esto Un poco más Más despacio Vamos a ver Aquí está la taberna Perfecto Vale A ver Me dejas pasar Por favor Son asuntos propios De vida o muerte Tío Adelante Gracias Vamos a ver Aquí estás Vale Veamos Toma Para ti la lanza Nos da Un sombrero Alegre A cambio De la lanza Vale Aceptamos Perfecto Ahora nos pide La siguiente mercancía Por decirlo así Un encargo nuevo ¿No? Nos dice de Entregarle una túnica Carmesí Cosa que esta túnica Si la entregamos Pues nos la cambia Como veis Por un escudo De gran jefe Ese escudo Muy Digamos ¿Cómo decirlo? Muy atentos Muy atentos a ese escudo Porque ese escudo Es el último Para Yangus Y es el que más Defensa sube Para él ¿No? Con lo cual Una putada Es que ahora Esa túnica Que nos ha pedido No se puede fabricar Por un ingrediente Que no tenemos Que es la planta recóndrita Con lo cual Hasta que no la consigamos Pues no podemos hacer Esa mezcla La túnica Para venir aquí Y que nos la Intercambie por El escudo Con lo cual Bueno A ver Nos ha ofrecido esto Sombrero mágico Que restaura gradualmente El PM De quien lo lleva A ver Sube defensa A ver No Baja defensa Pero A cambio Se restaura El PM Hmm Pues yo creo Que va a merecer La pena ¿Verdad? Pero claro A Yesy Gask Le quitamos agilidad Ahora mismo Porque está puesto Con el El birrete De sabio Este Agilidad No Sabiduría Le bajamos 15 puntos Si se lo quitamos Compensa o no Chicos Yo creo que no ¿Verdad? Porque el PM A fin de cuentas Se puede Nada Vamos a dejarlo Se puede Aumentar Con los anillos De oración Fácilmente Así que nada Además Jessica goza De mucho PM Ahora mismo Más que de vida Por cierto Esta puta ¿Verdad? A ver Fijaos Más PM Que vida Eso se ve poco Muy poco Se ve eso Que un personaje Tenga más PM Que vida En fin Vale Pues ya hemos acabado Chicos Con todo esto Esto es lo que Básicamente quería mostrar En este capítulo Toda la alquimia Todos los objetos De las Las celdas Y demás Ahora ya Evidentemente Cualquier cofre Que veamos Se va a poder abrir Porque ya no hay Cofre que se resista A esta llave A esta maravillosa llave La llave Suprema Con lo cual Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí mismo Ya que estamos aquí Vamos a ver Aquí está la iglesia Perfecto Pues en el siguiente capítulo Bueno Empezaremos aquí Iremos a la siguiente parte De la historia Y así Y bueno Veremos a ver Que sucede Chicos En la historia A ver que giro Tan dramático da Bueno Pues espero que el capítulo Se haya gustado Chicos Vale Comentarlo Que os ha parecido Todas las mezclas Si os ha sido De gran ayuda Y bueno Pues un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Y hasta la próxima Chau